Hola, buenos días, qué tal amigos, nada, estamos aquí otra vez, esta mañana, de lunes, para qué, para recordaros, que el jueves que viene, día 19, la logroñesa de Riojana Ángela Muro, para su gran concierto, del teatro, Isabel la Católica de Granada, a las nueve y media de la noche, rápidos, que aquí las pocas entradas, chicos, no lo perdáis, cuarto disco, Cuentos chinos de La Habana, la India, las estrellas, su sufrir a la vez, sal de la bandera, la vía, estes mirándote, actriz, cantante, compositora de letras y músicas, de sus discos, os recuerdo, primer disco, de su barrera, discográfica, Extraño Mineral, Con Sony Music, primer disco, a dibujar sin compás, segundo disco, de esta de Ojana y Logroñesa, titulado, Marrón Glacé, Cosecha propia, aquí no había casas de discos, Marrón Glacé, fantástico disco, y tercer disco, está aquí, titulado, paraíso terrenal, quítate el disco, fantástico también, y solo falta el cuarto, que lo tendréis este jueves, en el teatro Isabel la Católica, de Granada, ahí está, de Granada, el cuarto disco, Cuentos chinos de La Habana, este disco que estamos subiendo ahora, esta canción, será lo que ha de ser, también, forma parte de ese disco, fantástico, os lo digo yo, que soy su cuñado, fantástica, será lo que ha de ser, hay que reír y llorar, aprender a ganar, ya restar en la misma cuenta, a dibujar sin compás, levantar su hogar, rompiendo en la misma piedra, la tierra tiene la carne, cuando me cabe ser, será lo que ha de ser, será lo que ha de ser, nadie tiene la clave, será lo que ha de ser, rápido, rápido, a por entradas, que se agotan, nadie tiene la clave, nadie tiene la clave, me guarda la llave, nadie tiene la clave, este jueves 19, el Isabel la Católica de Granada, muy y media de la noche, Ángela Molo, en concierto, en YouTube, se puede comprar todas las entradas, que queráis, en las redes sociales, chao, hasta siempre, me quedo, un poquito oyendo, a mi cuñada, en sus cuentos chinos de La Habana, la canción que da, un título a este disco, a este disco, anda y cuéntame un cuento, sino de La Habana, que se enreda en tus labios, nos vemos en Granada, chao.